Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Domino 3D. Tenemos un muy buen programa para hoy. Hoy es viernes 11 de septiembre. Y estamos preparándonos para, recuerden, para el webinar que tenemos mañana sobre diseño en 3D, que va a dar Patricio Palacios. Y que hoy, además, va a estar en este programa, continuando con el minicurso de introducción a la impresión 3D. Así que tenemos hoy de todo, de todo y variadito. Domino 3D comienza ahora. De esta manera. Bueno, y seguimos aquí en Domino 3D. Estamos en comunicación con Ronnie Martínez. Él está en Santa Marta, ciudad costera de Colombia. Y nos va a contar qué es lo que hace en impresión 3D. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy bien, Claudio. Buenos días, gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que haces ahí en Santa Marta, en impresión 3D? Bueno, yo hago un poco de todo lo que tiene que ver con impresión. Claro. Hago robótica y figuras. Figuras de impresión, litofanía, todo un poco. Pero más que todo el enfoque que le doy es lo que es la robótica educativa. Claro. ¿Y hace cuánto estás en impresión 3D? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Bueno, llevo ya aproximadamente unos cinco años. Ah, bastante. En impresión 3D es mucho, digamos. En impresión 3D es mucho y más cuando la primera impresora la tuve que construir yo mismo. Y aquí en esa época era un poco costosa. Claro. Y yendo al tema de la robótica, contanos algún proyecto, algo que hayas desarrollado que puedas compartir con nuestros televidentes. Bueno, sí. Lo último que, pues, que desarrollé, que creé, con temas de pandemia, tenía mucho tiempo libre, fue este pequeño robot, al que llamé Roboli. Ajá. Es un robot funcional. Yo me dedico a la parte educativa, enseñanza en la universidad de lo que es la robótica educativa en impresión 3D, tratando de ampliar un poco lo que es este conocimiento. Y decidí crear este robot para incluirlo en las clases y, pues, el que quiera usarlo en cualquier parte del mundo puede usarlo. Bueno, es un robot muy útil, muy útil para la enseñanza de lo que es la programación, lo que es el diseño, bueno, todo lo que abarca lo que es la, como digo yo, las tres ramas más útiles, por así decirlo, para la enseñanza, que es la impresión, programación y el diseño. Claro. ¿Vos, es creación 100% tuya? ¿Se lo armaste vos? ¿Lo creaste vos? Sí, es 100%. Podría decir que lo inspiré en lo que es el robot Otto. El robot Otto es uno de los robots educativos más conocidos en el mundo. Y, bueno, yo dije, vamos a desarrollar mi propio robot. Y fue ahí donde comenzó la idea del desarrollo. Y contanos, ¿qué electrónica lleva? Bueno, él tiene componentes muy comunes, para que no sea nada complicado. No quise incluirle una tarjeta especial electrónica que yo había diseñado, no. Quise usar elementos comunes que se consiguen a nivel mundial. Él tiene una de control, le puse un arduino nano. Arduino creo que todo el mundo lo conoce en el mundo. Tiene una gel expansora para que facilite las conexiones. No es necesario, pero facilita mucho lo que es la parte de conexiones por didáctica. Cuenta con siete motores, uno para cada pierna, uno para cada pie, uno para cada brazo. Y tiene uno para el cuerpo. Lo llamativo de este robot es que gira el cuerpo. Claro, que el otro no lo hace. No, el otro no lo hace. No. Bueno, por ahora. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollarlo? Bueno, este robot me tomó aproximadamente dos semanas. Dos semanas nada más. Este, ya uno se acostumbra a hacer un diseño tras diseño, tras diseño, tras diseño, que hay depuramento. Desde su idea hasta su prototipo final, el cual, pues, tuvo muchas mejoras. Es como la versión número tres. La primera versión no movía brazos, pero sí le había dejado el espacio en el diseño para que lo hiciera. Se hicieron pruebas de la electrónica, ya que siempre es un poco complicada el tema de la alimentación, por el consumo de los motores. Y bueno, hasta que se llevó al, como le llamo yo, la versión tres, que es el prototipo final. Y con eso entró todo en funcionamiento. Bien. Y escúchame, ¿qué funcionalidades tiene? O sea, ¿qué se puede programar para que haga qué cosas? Bueno, él puede caminar, puede bailar, mover sus piernas, mover sus brazos, mirar a un lado, mirar al otro, detectar un obstáculo, seguir un objeto. Todo está en lo que uno le configure, o la electrónica que uno le agregue. Le puede colocar el, adicionar el Bluetooth, para controlarlo por, desde el celular. Bueno, la programación es muy abierta. Es lo que la imaginación del programador le dé. Si quiere que camine solamente, pues solo va a caminar. Si quiere que dé vuelta, pues solo va a dar vuelta. Si quiere que baile, baila. Bien. ¿Y tu idea cuál es con el robot? Que lo usan en escuelas, hacer un emprendimiento comercial. O sea, ¿cuál es la idea final? Bueno, la idea final es que pueda ser usado en instituciones educativas. Un nivel un poco más complejo de lo que es la programación. Pero de una forma muy divertida. Programar no es complicado desde el punto de vista educativo, sino que es algo muy divertido. La temática de lo que es la impresión y programación, yo pienso que debe incluirse de un poco más de lleno en todo el área de escuelas, universidades, ya que esto permite ir ampliando un poco lo que se conoce como la educación extinta. Claro. Y facilitaría mucho el aprendizaje a algunos estudiantes que tienen ciertas dificultades, ya que esto traería un poco de lo virtual a un poco más real. Bien. Desde el punto de vista de la impresión 3D, contame en qué material está impreso, cuánto tiempo te llevó, cuánto material para el que quiera hacer algo similar. Bueno, el robot dura aproximadamente, todas sus piezas, unas 15 horas. 15 horas porque siempre son bastantes. Bueno, y la impresión es muy relativa, eso depende de la configuración de la impresora. Su armado no es complejo, su armado no dura más de media hora. Y se gasta unos 50 gramos, no hay mucho tan peligro. No, no, no. Bien. ¿Y está hecho en PLA? Está hecho en PLA. Bien. Bueno, Ronnie, si alguien quiere contactarse contigo para tener más información, para conocer algo más sobre tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, yo tengo un grupo de Facebook, que es CNC Láser Impresión 3D, donde pueden buscarme. Yo creé ese grupo para ayudar y asesorar a todo el que tenga problemas con cualquiera de sus máquinas, sea CNC, sea impresora, ahí se pueden hacer consultas gratuitas. Ahí encuentran un link para el WhatsApp. También me consiguen en Instagram como arroba robot.sting, donde hago ciertas publicaciones, ahí me inscriben. Muchos ya me están pidiendo los archivos del robot, ya pronto los subo y ahí estaré compartiendo los archivos en las páginas del repositorio libre. Bien. Bueno, Ronnie Martínez, desde Santa Marta, allí en Colombia, muchísimas gracias por este contacto con Domino 3D y felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Mario Ipinza. Él está en Santiago de Chile, es otro entusiasta de la impresión 3D, que en este caso lo aplica básicamente para hobbies y algunas cosas más. ¿Cómo estás, Mario? Súper bien, acá en Chile, viendo tu programa, que es muy bueno. Bueno, gracias, gracias por vernos. Contanos, ¿hace cuánto estás en impresión 3D? Yo empecé hace más o menos como un año y medio. Ajá, poquito. Sí, por un tema necesario, por un tema de trabajo. Yo trabajo con máquinas arcade, flipper, videos, simuladores. Ah, qué bonito. Muchos años, 25 años. Ajá. Y resulta que las fábricas cerraron por un tema de demanda y me dio la obligación de hacer las piezas. Claro. Colicarlo yo. Y con mis amigos... O sea, hay máquinas que hubieran quedado inutilizadas por falta de repuestos. Encontraste en la impresión 3D la manera de que sigan funcionando. Correcto, exactamente. Y mis amigos de Grilón me hicieron un filamento que se llama POM, de polioximetileno, que es especial para piezas de alta fricción, de alta resistencia, y me ha ido muy bien. Claro. Y en los flipes, o en las máquinas de arcade, ¿cuáles son las partes que más se rompen, o que más necesitan de la impresión 3D? ¿Para qué la usas? En las paletas, fibras de paletas, las bumpers, incluso hasta los elásticos también los hago en impresión 3D. ¿Los elásticos de los flippers? ¿Sí? Ajá. ¿Donde rebota la pelotita? Sí, 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 sí. Yo pensaría en principio el tema de las paletas, ¿no? De las que pegan y por ahí... Pero no solamente. El 99% de todas las piezas de flippers se pueden hacer en 3D. Y si no las escaneo... Claro. Y las... ¿Las escaneas y las...? Copio. ¿Las copiás? Ah, mirá. Sí. Mirá qué bueno. Genial eso, porque es la manera de que estas máquinas sigan vivas. Por ahí si no terminaban... O terminabas canibalizando unas con otras, ¿no? Le saco a una para armar otra, ¿no? Sí, o si no las dejaban de adorno, pues las luces prendidas y que no funcionaban nunca más. Genial, espectacular. Las escaneos con una Kine... Ajá. Porque la electrónica, yo trabajo en electrónica, soy ingeniero en electrónica. Claro. La electrónica con la impresión 3D son muy buenos amigos. Claro, sin duda. Entonces ahí ya con la Kine hizo un escáner, incluso escanea hasta a mi hijo, mirá. Ajá. Para que lo veas, ¿eh? Mirá. O sea que la impresión 3D le dio una vuelta a tu negocio que venís haciendo hace 20 años reparando máquinas de arcade. Esto te dio una vida nueva, te cambió el panorama. Totalmente, totalmente, totalmente. Bien. Y el tema hobbies, el tema aeromodelismo, radiocontrol, ¿también la usás? El tema aeromodelismo, resulta que con el tema de pandemia, una alta demanda con partes y piezas para aeromodelismo que no había y no llegan por el tema de transporte. Y nosotros empecé a fabricar bancadas para motor, separadores de calculadores, camas de antivibración para receptores, palancas, antenas. Y también me ha ido muy bien. Ajá. Y de hecho tengo una clientela bastante grande ahora que no tenía. Y me fabriqué unos hovercrafts también acá. Ajá. ¿Eso es 100% tuyo? Bueno, lo descargué en el STL, pero la mano de obra es totalmente mía. Ajá. ¿Y eso funciona con esa radiocontrol? Es a radiocontrol y anda como a 80 kilómetros por hora. Ah, caramba. Bien. ¿Y esto, en qué material está impreso? PLA. ¿Ah? PLA. Bien. ¿Y los planos están disponibles? ¿Uno se puede bajar y comprar? Sí, pues sí. ¿Sí? O sea que uno podía fabricar. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Hay que aplicar un poco de aeromodelismo y de hobby, de cables y electrónica, pero está todo el material disponible y funciona muy bien. Muy bien. Bien. Si se prohibiera, no sé, de pronto no hubiera más material, no hubiera más impresión 3D, te volvés loco. Hoy es parte central. Pensás en impresión 3D, básicamente. ¿O podrías volver a la vieja manera de hacer las cosas? Si no, si dejara de existir el material PLA, ten por seguro que me haga una máquina para fabricarme el filamento yo mismo. O sea que no, no concebí, digamos, la impresión 3D, sin duda, irreemplazable para vos hoy día. Sí, exactamente. Bien. ¿No nuevos proyectos, cosas que pienses hacer? ¿Estás con algún proyecto, alguna cosa en vista? Estoy entrando un poco también al tema robótico, porque se ve muy interesante, y electrónica y impresión 3D con robótica va muy bien también. Me gusta innovar más que copiar, porque, por ejemplo, yo no fabrico, no sé, no sé hacer una figura en 3D, aunque páginas, claro, no tengo idea, pero sí me gusta hacer cosas nuevas. Bien. Sí, Mario, ¿si alguien quiere contactarse con vos? ¿Tenés alguna página, alguna forma de contacto? Redes sociales, Mario y Pinza, creo que soy uno de los únicos que existe ahí en el Facebook por el Aperigueo, y que me contacten si no hay problema, si le puedo prestar ayuda, acá estoy. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Gondominio 3D, felicitaciones por todo lo que haces, y mantenernos al tanto, cuando tengas algo interesante para mostrar, siempre tenés acá la puerta abierta de nuestro programa. Seguro, gracias a ustedes, muy bueno el programa, entretenido. Gracias. Lo estamos viendo. Bueno, gracias, Mario. Bueno, estuvimos conversando con Mario y Pinza, ahí está Santiago de Chile, muy interesante lo que comentaba Mario, sobre todo del tema vinculado a los flimpers, máquinas de arcade, que volvieron a la vida gracias a la impresión 3D. Bueno, Gondominio 3D continúa ahora de esta manera. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Bueno, nosotros seguimos aquí en Dominio 3D nuevamente con Patricio Palacios, que es profesor de impresión 3D, diseñador industrial, diseñador industrial son, ¿no? Sí, diseñador industrial de acá, de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Así que nos está dando un mini curso de impresión 3D, empezó la semana pasada, hoy continuamos con la segunda parte, anticipándonos al webinar gratuito que va a dar mañana para que prenda este sitio de educación a distancia. Y después les vamos a compartir acá los datos de cómo poder anotarse si quieren participar de ese webinar gratuito. Así que bueno, Patricio, seguimos con la parte 2, entonces. Bueno, bien. Gracias por la presentación, Claudio. Vamos a continuar. Para continuar, nos habíamos quedado en la parte número 2 de nuestra clase de ejemplo, y voy a regresar un poquito para hacer un pequeño recorderiz, en donde nosotros tenemos el dibujo asistido por computadora, que es lo que se va a interpretar luego como una impresión 3D. Para esto habíamos hablado de que una impresión 3D es la superposición de capas de un material para generar un volumen. Bien, yo acá tengo un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que todos deberíamos hacer realmente para luego no preguntar cómo calibro mi impresora, cómo calibro mi impresora, cómo calibro mi impresora, que es lo que más se pregunta. Nosotros vamos a dejar un link, que Claudio me imagino que lo va a apuntar después, en donde ustedes pueden descargar este mismo cubito que está preparado y modelado y pensado para ser impreso en 3D, y que ustedes puedan probar cuáles son los parámetros que requieren para poder imprimir correctamente y sacarle el jugo a su impresora. Acá podemos ver varios, que no voy a hablar de todas las cosas que suceden aquí, pero quiero que todos se fijen en que vemos deformaciones, en que también vemos plásticos, y también de paso quiero hablar de que esto que estamos viendo nosotros aquí es solo una de las tecnologías de impresión 3D. En realidad el término impresión 3D quiere decir dejar marca en tres dimensiones con un material. Ahora, la impresión 3D que nosotros estamos conociendo y que se popularizó los últimos, no sé, 15 años, en realidad las patentes se abrieron hace bastante, es de plásticos fundidos, fundidos, depositados. Se llama FDM, que justamente es el señor Hulk del que hablaba la clase anterior, de 3D System, que monopolizó todo el sistema y las patentes son de él, de este sistema. Como yo pertenezco al movimiento de RepRap, lo que yo hago es utilizar el término FFF, que simplemente cambia para no tener problemas con la mención de FDM, es FUSHEP Deposit Filament. Como vos sabrás, estas impresoras funcionan como una tanza o un rollo, un enrollado de filamento que generalmente viene por un kilogramo, que nos permite ingresarlo a través de un extrusor para depositar este plástico a temperaturas altas, pero no tan altas al punto de que esto se funda y gotee, sino que se vuelva más bien plástico y se pueda controlar este depósito de capas para generar un volumen. Bien, nosotros acá en estos ejemplos que yo estoy mostrando, podemos observar varios tipos de cubos que han sido impresos para poder entender qué es lo que está pasando con el depósito de este mismo, pues entendamos que estamos formando un volumen volumen de a capas y estas capas, mientras más estables sean, nuestro volumen será mucho más símil a lo que nos... a ese... bien, me confundí y voy a tratar de volver a explicar. Uno de estos cubos es la interpretación que hace la máquina con todos los parámetros y conflictos ambientales que tiene ese día, en ese momento que se imprimió, de lo que nosotros dibujamos tridimensionalmente. Nunca... digamos que todavía no llegamos al punto de replicar algo exactamente con todas sus características digitalmente. Y eso lo voy a explicar en el curso que se va a dar del webinar, que vamos a hacer el día 12. Justamente me parece que es hoy. Ahora, vemos acá estos cubos, cada vez yo me acerco, por ejemplo, en estas fotos vemos que las capas se van estabilizando. Yo acá tengo un mal depósito de capas, el techo, que este sería la parte superior. A ver, ¿dónde está? Esta de aquí sería mi parte superior del cubo y cada vez se van estabilizando más porque voy encontrando los parámetros que requiero para que esas capas sean acordes al cubo que yo quiero obtener, o por lo menos al resultado que me interesa obtener, hasta llegar a un verdadero equilibrio de dos cosas que voy a tener que decir en este, que era el tip número 2. No importa la máquina que nosotros usemos, ¿dónde está mi lapicito? No importa la máquina que nosotros usemos. Realmente lo único que importa aquí es saber velocidad de depósito de plástico y temperatura. Estos dos factores combinados en un buen equilibrio paramétrico hacen que nosotros tengamos como resultado una capa súper estable de plástico que nos permite a nosotros obtener réplicas de los modelos digitales que nosotros descarguemos y o u modelemos en 3D. En este caso, yo el tema de la velocidad y la temperatura lo he trabajado de este modo. Primero tenemos que entender qué es nuestra impresora, ¿no? Cómo funciona nuestra máquina para poder hablar de esto. Pero ya que decimos que esto es plástico fundido depositado, entenderemos que es básicamente el depósito de movimiento de una máquina o un robot que se encarga de depositar el plástico capa a capa en los nudos o posiciones del sólido digital que acabamos de depositar. Claudio, ¿hasta ahí me comprendiste algo? Espero que sí. Sí, 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 sí. Estoy, a ver, muy intrigado como alumno nuevo en todo esto en justamente la relación velocidad-temperatura. Porque a mí el rollo de impresora me dice imprimir en tal temperatura. Entonces yo siempre le pongo, por ejemplo, al PLA, no sé, 215 grados. Sí, 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 sí. Bien, hay una cosa interesante que se puede explicar de esto. A ver, déjame ver dónde está. Voy a abrirme un poquito acá para tener espacio de dibujo. Vamos a dejar eso ahí y primero quiero explicar algo que tal vez pueda dibujar. Gracias a la carrera de diseño industrial, porque como yo te contaba, soy del palo del arte en realidad, o sea, de la rama del arte, y quiero poner esto acá. El diseño industrial me enseñó que los plásticos tienen un parámetro que se llama índice de contracción. El índice de contracción es que los plásticos, el nombre plástico quiere decir que son, por decirlo así, son de alguna forma controlables y maleables plásticamente a las temperaturas. Estos se llaman termoplásticos. De ahí que estos tienen un índice de contracción diferente. El de la impresión 3D, que yo más recomiendo porque es el más fácil, se llama material PLA. El PLA, dependiendo de su color, en este caso, digamos que yo tengo acá rojo, y vamos a trabajar que a veces a la gente le gusta mucho el color negro, y tal vez alguno trabaje con el color, no sé, natural, que en este caso tengo blanco para representarlo, pero el color natural en realidad es traslúcido. Tengo estos tres colores. Estos tres colores van a tener distintos índices de contracción. Es decir, el índice de contracción no es nada más que, por ejemplo, yo tengo una línea de plástico que acabo de poner caliente, y cuando esta se enfría va a tener una especie de deformación microscópica, que nosotros a veces no tenemos visualmente algo que nos pueda hacer entender eso que estamos observando. Pero, dentro de este índice de contracción, lo que nosotros sí tenemos que entender es que cada color, lamentablemente, varía de temperatura. El rojo, por ejemplo, tal vez, porque tiene una carga de materiales distintas por cómo está hecho, por su marca, tal vez se imprima a 185 grados perfectamente. Y el blanco traslúcido, porque es más puro y no tiene ninguna carga, tal vez se imprima a mayor o menor temperatura. En este caso, cuando tienen cargas, porque tienen color, acá tengo un error técnico de explicación, a mayor cantidad de color, mayor cantidad de polvos y cosas que les meten a los materiales plásticos. En este caso, el color rojo puede ser impreso a unos 200 grados, que es la temperatura estándar de impresión 3D en sí. Pero el material que venga más puro, más limpio, más traslúcido, en este caso, es el material que viene virgen, se puede imprimir a menor temperatura, a veces 195 grados. Entre estas dos, hasta 215, por ejemplo, fluctúan estos tres parámetros de temperatura de impresión en lo que es el PLA. Que el PLA es un material interesantísimo, y se lo recomiendo a todos porque es el más fácil de imprimir. Es el que usamos la mayoría, digamos. Es biodegradable. Y pero yo cómo sé cada color a qué temperatura imprimirlo. Hay una tabla de eso que me dice, si es rojo, imprima a tal temperatura. Lamentablemente no hay una tabla, es justamente lo que trato de explicar, que hay que hacer este cubito de calibración siempre, porque el fabricante te dice que, por ejemplo, te vende este gris que se imprime a 220 grados, por ejemplo. Yo tengo algo impreso con gris plata, por ejemplo. Claro. Y no vamos a hablar de marcas, pero, por ejemplo, acá en Argentina hay fabricantes muy interesantes, que son ya, digamos, que están empezando a hacerse famosos en Latinoamérica. Y te dice que a 220 grados se imprime. Pero, por ejemplo, vos tienes una máquina que puede ser una Enicubic, una Ender, una Magna, o una del tipo RedRab, como son las Prusa, o como son las Anet, que son de batalla, esas maquinitas de acrílico. Y cada una de estas máquinas tiene un extrusor distinto. Bueno, que eso también lo vamos a hablar, pero en este momento un extrusor es una pieza que nos permite a nosotros tirar del filamento para que este filamento, por medio de un tren de tiro, salga a presión por un lugar obligado a que pase por otro lugar caliente y este se deposite capa a capa, a capa, a capa. En este caso, este extrusor puede ser distinto en cada una de las impresoras que nosotros estamos comprando, realizando, o podemos obtener. Esta temperatura va a variar. A veces, 220 grados es mucha temperatura para una máquina económica, por ejemplo, que no puede llegar a eso y esta exigencia de temperatura puede hacer que su tarjeta de memoria falle y tal vez no esté preparada para ese material. Ahora, mi recomendación para poder encontrar el parámetro perfecto se llama Linear Advance, que es hacer un cubo de calibración como este y nosotros nos damos cuenta de cuando imprime la primera capa que sus líneas, en este caso voy a tratar de hacerme una línea más gruesa para que se entienda, digamos que el extrusor deposita la primera línea y lo hace lo mejor que puede y la línea es homogénea, se ve bastante bien, no hay ningún problema y esto lo hizo a 210 grados con el material que compré y ese material me decía que era 220. Bueno, no hay problema, que se puede hacer, funcionó, lo dejo ahí. No nos estresamos más. Ahora, en cuestión de velocidad y temperatura, como decía, por ejemplo, si yo lo hago demasiado rápido y muy poco caliente, va a pasar esto. Si lo hago demasiado caliente y muy lento, va a pasar esto. si lo hago de alguna forma en un equilibrio en donde entiendo que el índice de contracción de este plástico me dio este equilibrio, no muevo más esos parámetros de la impresora y me quedo con eso. Estas son las únicas diferencias. Para investigar eso, en nuestro detalle número 3, vamos a ver una práctica más adelante. Bueno, entonces, si querés, lo dejamos acá y después, en próximos programas, seguimos avanzando con este tema, ¿te parece? Muchísimas gracias Claudio, siempre es un placer. Bueno, estuvimos conversando con Patricio Palacios, que mañana, 12 de septiembre, va a dar un webinar gratuito, ¿sí? Vamos a compartir aquí en la descripción del programa cómo poder anotarse y participar este webinar que va a dar para Eprenda, el sitio de educación. Educación. Muchas gracias Patricio. Muchas gracias a ti. Nos vemos mañana en el curso. Chau. Seguimos aquí en Dominio 3D, en este momento conectados con Fernando Purita, de NTH Grilón, el señor Filamento, para charlar un poquito, bueno, ¿cómo anda el mercado? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Hola Claudio, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cómo está el tema del filamento, en este contexto de pandemia, en septiembre del 2020? ¿cómo está la cosa? La verdad que es una mezcla de bien y mal, ¿no? Para mí me resulta bien, en realidad. pero, el título que te puedo dar es la maduración del mercado del filamento en Latinoamérica, al menos, ¿sí? Generalmente, el trazado del plan era liderazgos fuertes por región, en abastecimiento de filamento 3D, la logística, generalmente, le aporta un costo al plástico, que de por sí es algo barato, que no resulta eficiente a nivel global, la famosa globalización, si uno se puede posicionar bien en precio de producto, en competitividad, siempre el regionalismo le va mejor. Pasa en Europa, sobre todo es el modelo de Europa, en Europa está muy autoabastecido de sus propias fábricas, el mercado del filamento, y bueno, por suerte, nosotros hoy en Sudamérica vamos por el mismo camino, ¿sí? Lo que conlleva que el mercado de este año por la pandemia ha tenido un detonador de crecimiento muy alto, y del cual estamos siendo partícipes, afortunadamente, lo cual es una buena noticia, tenemos que analizar el lado de la mala, es un requerimiento de escala fuera de toda previsión, ¿sí? Para bien. Cuando hablas fuera de escala, ¿a qué te referís? Digamos, ¿cuándo? Fuera de escala, el crecimiento natural desde 2014 que se fabrica filamento 3D hasta hoy, o sea, al 15, al 16, al 17, al 18, al 19, siempre fue el doble que el año pasado, que el año anterior, 2, 2,5, 1,8. ¿Se fue duplicando año a año? Exacto, exacto, con el factor interesante que no es lo mismo duplicar 1 a 2 que duplicar 40 a 80 u 80 a 160. Claro. El ratio siempre fue el mismo, 2, 2 y algo. En el inicio de 2020 dio exactamente 2, para enero dio 2, exacto, pero duró dos meses ese factor, porque desde marzo en adelante hoy estamos en 10 veces lo que se pedía en 2019, o sea, estamos por 10. Por 10 en el requerimiento de filamento por parte, o sea, hay 10 veces más pedido de filamento que antes, o sea, multiplicaste por 10 que es una enormidad porque a veces es difícil, ¿cómo adaptás una estructura? Es muy fácil decirlo, es como tener... Es muy fácil decirlo, pero el número es brutal, es brutal el número. A ver, sería como tener, no sé, 10 personas en mi restaurante y de golpe me entran 100 de golpe y tengo que tener a las 100, una cosa así. Es buena la analogía, sí, es buena. Y ahí la comida llega fría, ¿cómo reacciona el mercado a eso? Sí, tratamos de que o llega como tiene que llegar o no llega, fría no es rico comer comida fría. Digo, porque usted desde Grilón, digamos... Después de la lógica, si bien es una empresa enorme que produce, yo estuve en la fábrica, más de 300 productos y no sé si más, digo, ¿cómo haces para el golpe producir por días? Decís, bueno, ahora, en vez de sacar, no sé, 100 kilos por día tienen que hacer mil. Hay máquinas, hay insumos, ¿cómo se hace eso? Y ahí hay una lógica de toda industria que tenga un crecimiento así, de este tono, no se puede adaptar en menos de 4, 5, 6 meses, imposible adaptarse a toda la velocidad que se pueda. ¿Y esto, ustedes lo ven como una cosa temporal o como una tendencia? Ya digo, esto que se... Digo, porque a la hora también de una industria, decir, bueno, a ver, compro más máquinas, pongo más operarios, o esto fue estacional. ¿Cómo lo analizan? ¿Es una subida de espuma o es realmente... Claro, ¿cómo se analiza eso? Porque son decisiones a tomar, inversiones importantes a hacer, si uno decide decir, bueno, esto está creciendo, apostemos a producir más. ¿Qué creen que pasa? Quiero aclarar antes que todo que esto de los 4 o 6 meses para la metamorfosis industrial es en un mundo normal y en un país sin pandemia. Claro, y en un país normal. O sea, el contexto, si tengo que elegir 6, 7 años para crecer de esta forma, no sería este año el que yo elegiría. Claro, seguro. Y con respecto a lo otro, hay un dato estadístico que es el que te da la fuente del mercado. Que todo crecimiento que hubo nunca tuvo una meseta. El pico que te marcó no solo se sostuvo, sino que volvió a crecer. Entonces, estadísticamente vamos a usar la misma lógica. Hay muchos factores que conllevan a decir que la demanda no es un pico extraño, sino que es nativa. Porque los mismos datos de venta de impresoras 3D está diciendo que hay nuevos equipos para prever de insumos. Fue muy importante lo que pasó en Argentina este año, siendo que ya venía sucediendo con respecto a la venta de impresoras. Pero no hay que perder de vista que yo siempre dije que Argentina para Sudamérica es un faro. El crecimiento en impresión 3D FDM al menos siempre ha sido Argentina el lugar a mirar desde todos los países de Sudamérica. Sí. Entonces, lo que yo quiero resaltar ahora es que lo que vino pasando en Argentina hace un año que está empezando a pasar en el resto de los países. Con lo cual es lógico que la demanda se vaya a 10 veces más. Claro. toda la venta de impresora 3D que ya venía trayendo a Argentina y que tiene este año que es récord está empezando a suceder en Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil mismo, México, Colombia, Ecuador, El Salvador. En El Salvador uno sonteaba el mercado hace dos años y había tres impresores 3D. O sea, y hoy un mercado como El Salvador te vende cinco impresoras por día. Entonces, todo esto te conlleva a esa demanda de consumible tan alta. Claro. Es como que haya un récord de venta de autos y que la estación de servicio no tenga nafta. No tiene ningún sentido comprar el auto. Claro. Es un compromiso importante. ¿Cómo está la situación actual? Digo, ¿hoy se consigue filamento normalmente? ¿Cómo sería futuro los próximos meses? ¿Habrá todos los colores? ¿Qué podemos esperar? Y en base a la demanda a nivel industria argentina general, global, por lo que se sondea se abastece entre el 30 y el 40% de lo que se pide, de lo más urgente. O sea, el que hoy sale a buscar 10 kilos lo más posible es que encuentre cinco o cuatro o tenga que modificar su pedido para tener seis, siete, ocho kilos. Porque todos estos números que yo doy se traducen en esto que vos me decís. Cuán fácil es conseguir el producto. ¿Y cómo van a ser los próximos meses? ¿Cómo lo ves? ¿Va a seguir más o menos así? Estamos a un tercio de esa metamorfosis que yo te cito. Ajá. A un tercio. O sea, el segundo tercio va a ser para diciembre, noviembre y ya en febrero. Y ya en febrero estaríamos ya con galpones nuevos, con el personal, con la maquinaria, con los acuerdos de materia prima nuevos. Claro. Conlleva mucho transformar un número en el otro, pero está todo en marcha y un tercio está ya realizado, faltan los dos tercios más importantes. El segundo, lo importante es que ya lo tenemos antes del fin de año, terminamos con un 66% más del plan de producción. Claro. Y con respecto a precios, porque a veces cuando un producto escasea, lo que sucede es que suben los precios. ¿Y eso se va a mantener? ¿Cómo va a ser ese tema? La tendencia natural es a la suba. Cuando algo escasea, hay dos factores de corrección. Generalmente uno es el precio o el stock. O sea, o no lo tenés o lo tenés más caro. El factor de corrección en nuestro caso es el stock, no es el precio. Si bien la tendencia es a la suba, no estoy viendo modificaciones de precio, diría especulativas, de ningún tipo. Ojo que la tendencia mundial de por ejemplo el PLA es lo mismo, muy demandado y tendencia a la suba del precio. Pero por ahora no estoy viendo eso. De hecho, con mayor escala productiva, el precio mantiene, agrega valor o baja. O baja y agrega valor. Las dos cosas que sería lo ideal, ¿no? Siempre producir más es una buena noticia. Bien. Che, con respecto al tema insumo, porque sabemos que el insumo por ejemplo del PLA es importado, viene de Estados Unidos. con respecto a eso, ¿el abastecimiento es normal? Porque en algunos momentos sabemos que por temas de importación, por temas mundiales que, digamos, no tienen que ver con la Argentina a veces, no se consigue materia prima, que es lo que ustedes necesitan para fabricar. ¿Eso cómo está actualmente? Y el salto de consumo de la materia prima PLA se sintió muy fuerte, esto es una buena noticia, porque es como que preparó a los productores mundiales para lo que pasa ahora. Se sintió muy fuerte en 2018. Entonces, en 2018 hubo alguna escasez, nosotros pudimos mantener los acuerdos hasta finales del 19, ahí se empezó a resentir un poco el acceso a la materia prima y ese problema quedó solucionado. este 2020 porque la industria de la resina PLA tuvo dos años para tomar impulso. Entonces, justo este año deja de ser un problema, toco madera, el abastecimiento en cantidad y en tiempo del PLA. No obstante, la pandemia genera algunas fallas. Por ahí hay embarques que no llegan en fecha como tienen que llegar, etc. Es más, si querés agregar un componente nacional, vos pensá que en lugar de cuatro contenedores hay que traer diez contenedores y el acceso a divisa para importación de insumos para la industria no es algo fácil estos últimos meses en el país. Es un componente más. Pero bueno, hoy hay compromisos más productivos. Esto entiendo que también va a afectar no solo al PLA porque supongo que la máquina es la misma para producir PLA o PETG. Digo, vos tenés que elegir es así, con el mismo equipo que produzco. O sea, que esto puede afectar no solamente al PLA, a otros materiales. Sí, de hecho, nuestro compromiso es como hacer una analogía con la pandemia, es como hacer un triage. ¿Qué hago y qué no hago? Pero nuestro compromiso al notar que se sobreexcede la producción de PLA y no abastece a la demanda del mercado, así y todo, cuando pasa eso, tenés consumidores de PETG, de ABS, de flexible, de nylon, que dejan de encontrarlo. Entonces, si bien nuestro ratio PLA, resto de materiales, es más grande para PLA, estamos con mucho foco puesto en el resto de materiales porque te da una importancia superior tenerlo, porque nosotros captamos que dejan de aparecer el resto de los materiales y no es la idea, no es la idea. Si bien está difícil y es algo transitorio, lo seguimos cubriendo, claro. Bien, si tuvieras que darle un consejo al maker, al que por ahí complementa su trabajo imprimiendo o vendiendo piezas en 3D, o lo tienen como actividad principal, que no son muchos, pero hay muchos que lo tienen como actividad principal, ¿vos qué les dirías? No impriman al cohete, guarden, háganse un stock si pueden, traten de no usar soportes así gastan menos, ¿cuál sería el consejo de hoy? La clave siempre fue tener un stock mínimo de gatillo disparador de nuevo pedido, cosa que no siempre se hace bien. O sea, el que hoy está justo de material, si puede, consiga, sería el consejo. Si puede comprar, compra ahora. A ver, yo sé que voy a consumir 5 kilos de PLA en hacer mis cositas de mi emprendimiento por mes. Cuando me quedaban 2, pedía, bueno, hoy cuando te quedan 3, pedía, porque va a tardar más tiempo, no lo vas a encontrar enseguida. O los colores que querés no van a estar, o cualquier cosa, claro. tenés que tener el gatillo disparador de nuevo pedido más pronto, tenés que tener un colchón más grande. Y lo demás es mucha comunicación, porque al cubrir un 30, 40% de la demanda, lo más probable es que cuando el cliente lo requiera, justo en ese momento no se pueda. Entonces, tenés que estar muy atento a cuando hay un pequeño arribo de producción que te tome el pedido o estar en contacto, sí, a los números no se los puede engañar. La realidad es que más del 40% de lo que pide el mercado, la industria argentina no lo está pudiendo abastecer ahora. O sea, requiere más eficiencia y más planificación a la hora de comprar. Para quitarle lo dramático a esto, afortunadamente, como te digo, no va a ser más de 3 meses que la situación levanta, mejora. Bien. Bueno, es un buen dato para tener una previsión, para saber más o menos, como vos decís, cuánto consumo y a futuro cuánto voy a necesitar sabiendo que por ahí en 3 meses la cosa va a estar un poquito mejor. Bueno, creo que en el fondo es una buena noticia que haya más consumo porque quiere decir que la impresión 3D está creciendo y bueno, estas son también a veces las cuestiones que tienen que ver con ese crecimiento y con adaptar una industria a, como vos decís, si de golpe tengo 10 veces más demanda, ¿cómo hacés para que todo el mundo No tengo la la varita mágica no está ya está a tiempo Nada mejor para una empresa que decís me quieren comprar y no tengo más producto no va a decir tengo los productos en el galpón y nadie me los compra así que, pero bueno esperemos que todo mejore y seguramente va a ser así así que bueno Fer mil gracias por este contrato con Dominio 3D y siempre sabés que tenés acá desde ya la puerta abierta como una vía más de comunicación con los consumidores de Grilón que sabemos que son muchos además Claro, es una buena vía de comunicación se agradece Claudio siempre la predisposición Bueno, te mando un abrazo Abrazo grande En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, este programa llegó a su fin muchas gracias por habernos acompañado recuerden que en minutos más estamos empezando en vivo la emisión habitual de Dominio Digital la semana que viene una nueva emisión de Dominio 3D y no se olviden mañana tenemos el webinar gratuito de Patricio Palacios de Eprenda que van a encontrar acá abajo en la descripción de este video todos los datos para poder acceder y formar parte así que nos vemos en un ratito con Dominio Digital mañana sábado en el webinar y si no la semana que viene con una nueva emisión de Dominio 3D Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!